Compadre Quisiera ser todo de ella compadre Y quiero ser el vaso donde vengo sin besar Tu boca azucarada, quiero ser Chóver de tocó y le agarrar Es curva de bajada, es un rey que baja Que vengas atrás, a donde van los muertos Y sabe a donde irán Es un rey que baja, que vengas atrás A donde van los muertos, y sabe a donde irán Y quiero ser Collar de perlas finas para estar Juntito con tu beso quiero ser Vine para tus labios y de allí Cuidar de tus derechos, que sube y que baja Que vengas atrás, a donde van los muertos Y sabe a donde irán Que sube y que baja Que vengas atrás, a donde van los muertos Y sabe a donde irán Ya muerto el siguiente uno Quiero ser el vaso donde vengo sin besar Tu boca azucarada, quiero ser Chóver de tocó y le agarrar Es curva de bajada, que sube y que baja Que vengas atrás, a donde van los muertos Y sabe a donde van los muertos Y sabe a donde van Había un barrancadito, que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer en los calzones Como los usa el ranchero De los comienzos de la nada Y los termino de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía Y el gusto de los chapines Es tomar cerveza, gallo Y de boquita unos torretrís Con una media de guaro Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande Y seguimos Seguimos con más Que no se caiga riendo Y eso es eso mi hija Fíjale bailando Y eso es eso mi hija Que las cerezas están maduras Que solo sé Que tú eres joven y muy bonita También lo sé Tal vez el sol sobre tu labio reposa ya Y tu boquita día tras día madurarás Para abrirlo para el barrio Para abrirlo para el barrio Vete Quien te ofrezca la primera prueba de amor Para abrirlo para el barrio Vete Un poquito de coraje Regresarás Regresarás Ay chiquitita Para abril o para mayo O abril Veren L Lo 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 Que las cerezas están maduras que solo sé Tú eres joven, muy bonita, también lo sé Tan seco, tu labio recto Y tu boquita día atrás día madurará Carabino, caramano, oh bebé, vendrá Quien te ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo vendrá Un momento de coraje regresará Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño Yo les contesté la neta, traigo broncos con cubido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' mí el guaro y los corridos Sé que el guaro me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días ando muy triste y vuelvo y no te olvidé Pa' tomar que de un pretexto, pa' tomar que de un pretexto Y contigo lo encontré Venga, hay una llenadera porque dice mis amigos Quien contigo Si de baja caer te aprendí o contigo me gradué Un día vencí a perderte, un día vencí a perderte Pero nomás lo pensé Y si ahorita ando borracho es porque traigo sentimiento Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el guaro me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días ando muy triste, malo y no te olvidé Pa' tomar que de un pretexto, pa' tomar que de un pretexto Y contigo lo encontré Venga, hay una llenadera porque dice mis amigos Que no tengo Si de baja caer te aprendí o contigo me gradué Un día vencí a perderte, un día vencí a perdonarte Pero nomás lo pensé Es decir Es decir Que no te volví a ver Se me concedió volver Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Música Parece esa más bonita cobertada al amanecer Música Parece esa más bonita cobertada al amanecer Música Si porque vengo de lejos Música Si me llegas la luz del día Música Se me hace que a tu esperanza Música Pasó lo que había Música Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Música Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Música Música Estrellita reluciente Música De la nube colorada Música Si tienes amor pendiente Música Música Y dale ya tu retirada Música Ya llegó el que andó ausente Y ese no consiente nada Música Y ya llegó el que andó ausente Y ese no consiente nada Música Y seguimos Música 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 Música